Y bueno, bienvenidos a Zona Booker. El día de hoy, pues bueno, estamos en un bellísimo lugar porque vamos a activarnos un poquito. Yo te quiero dar la más cordial bienvenida a este programa. No te despegues porque aparte vamos a tener muchísimas sorpresas para ti que nos estás viendo. Y me acompaña también la guapísima Jocelyn. Así es, de mis bienvenidos a este programa. Es momento de ponerse las pilas con nosotros. Hoy es un buen día para comenzar, así que desde tu casita, levántate y actívate con nosotras. Y bueno, para comenzar este programa, hoy vamos a activarnos en un lugar de Oaxaca bellísimo, donde pues tenemos una vista espectacular. ¿No es así, Jocelyn? Así es. No todo es un gimnasio o estar ahí desde casita. A veces es importante valorar el sol, valorar la naturaleza, los árboles. Y hoy nos toca trabajar en un lugar súper bonito, al aire libre. Acompáñenos en esta rutina, pero no estamos solas. Ya vieron acá con qué bombón nos encontramos. Déjenme que se los presente. Está con otros Javier y él va a ser nuestro coach. Y nos va a poner una rutina súper especial para este escenario, ¿no, Denise? Creo que sí, porque además, bueno, si usted nos está viendo en casita, señora, no hay pretexto de que no puedo ir al gimnasio. No, 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 no. Aquí no hay pretexto, vamos a activarnos. Y bueno, pues vamos a darle la cordial bienvenida a Javier. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joss. Gracias por ese cumplido, Denise. Buenos días. Gente bonita, buenos días. Estamos acá, como dijo Denise, en un bello lugar. Es importante retomar las palabras de Joss. No es necesario estar siempre encerrados en un gimnasio. Oaxaca cuenta con tantos lugares tan bellos, tan lindos, que vamos a aprovechar este día el aire, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Javier, ¿qué te parece? ¿Qué nos vas a poner el día de hoy? Ok, hoy vamos a trabajar una pequeña rutina de funcionales. Los funcionales son muy importantes para nuestra vida diaria, ya que complementan. Si es que allá en casita, si es que tú vas a un gimnasio, vas a complementar con esta rutina. De lo contrario, esta rutina la puedes hacer en casa, con toda confianza, con toda comodidad, y vas a ver tus resultados en un corto tiempo. Ok, pues vamos a comenzar. Claro que sí. ¿Qué les parece si empezamos con un breve calentamiento allá en casita? Por favor, sígueme. Vamos a calentar. Abrimos piernas. Chicas, abrimos. Vamos a abrir tu compás. Al ancho de tu cadera, toca las puntas. Vamos al piso. Y es tiempo de empezar a trabajar con esos brazos. Recuerda que se trata de trabajar todas las áreas, todas las partes de tu cuerpo. Así vamos a hacer un buen calentamiento para evitar alguna lesión allá en casita. Es importante que te pongas de pie. Vamos, síguenos. Y vamos a trabajar un poquito de calentamiento con brazos. Abre. Un, dos, uno, dos. Es importante que hagas los ejercicios correctos para evitar una lesión, pero sobre todo para tener un buen resultado en aquellas zonas que quieres trabajar. En un momento más te voy a explicar en breve qué partes estás trabajando, cómo las puedes trabajar, qué es lo que tienes que hacer. Y, por supuesto, ¿verdad? Vamos a trabajar también una comida que esté acorde a... Bien, vamos a hacer un giro un poco más pronunciado. Vamos a trabajar las zonas de los oblicuos, las llamadas llantitas. Vamos a exhalar. Cada que lleves tu brazo al frente, exhala. Tres, dos, uno más. Ok, vamos a calentar parte de femoral y glúteo. Tienes que lubricar bien esas rodillitas, porque de lo contrario, luego empiezan ahí los problemas. Empiezan que me duele la rodilla, ya me lastimé. Vamos a evitar eso, ¿sale? Vamos a trabajar parte trasera de la pierna, es femoral y glúteo. Seguimos, chicas. Cuatro, tres, dos. No olvides respirar bien. Uno. Ok, vamos al centro, ancho de la cadera. Flexión. Vamos a hacer un movimiento de bisagra. Al frente, atrás. Estira. Inhala. Exhala. Dos más. Uno. Uno más. Ok. Vamos a empezar una marcha prolongada. Mueve brazos. Vamos. Movemos brazos. Inhalo. Exhalo. Mantén la espalda recta. Mueve tus brazos. Aprieta tu abdomen. Recuerda, el ejercicio funcional es trabajo de todas las áreas del cuerpo. Ahora, vamos a subir un poquito más nuestras rodillas. Pronunciamos más esa marcha. Mueve los brazos. Empuja los codos atrás. Dos más. Uno. Bien. Vamos. Atrás. Pierna derecha. Estira. Mantenemos. Pierna derecha estirada. Espalda recta. Dos. Uno. Regresa despacio. Cambia pierna. Vamos. Endereza espalda. Estiramos bien. Regreso despacio. Bien. Ok. Vamos a empezar un poquito más dinámico. Chicas, ustedes me siguen allá en casita. Vamos a hacer dos. Dos tipos de entrenamiento. Básico. Y uno para aquellos que ya empiezan o tienen ese ritmo ya de resistencia. Podemos trabajarlo un poquito más. Para eso nos van a ayudar nuestras hermosas conductoras. Y vamos arriba. Subimos. Dos, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Sube más las rodillas. Trata. Allí en casita vamos a tratar de subir más nuestras rodillas para trabajar femoral y glúteo. Un poquito más. Cuatro tiempos. Tres, dos, uno, abrimos. Un, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Talones atrás. Sube. Un, dos, uno, dos, uno, dos. Recuerda que tú nos puedes seguir desde casa. Si tu entrenamiento es de principiantes, Joss, podemos hacer este movimiento, por favor. Saca el aire. Aquí Joss nos puede mostrar cómo es un entrenamiento para principiantes. Denise nos está mostrando un entrenamiento más funcional. Pueden ser intermedios o ya avanzados. Ok. Dos, uno, abrimos piernas. Vamos a hacer una flexión de piernas, sentadilla, pero con piernas más abiertas que el ancho de tu cadera. Abajo inhalo. Exhalo arriba. Vamos a procurar. Seguimos, chicas. Vamos a procurar que al subir mantengas semiflexionadas las piernas. Ok. Vamos a trabajar ese glúteo y ese cuadricep abajo. Vamos un poquito más abajo. Si tú puedes hacerlo en casa. Más abajo, adelante. ¿Cuál es otra opción? Puedes mantener en casa una silla. Abres y que tu glúteo llegue al ras de la silla. Ese es tu movimiento exacto. Cuatro más, chicas. Dos, uno. Y ok. Vamos arriba. Relajamos piernas. Venga conmigo. Inhalo profundo. Exhalamos. Uno más. Vamos. Inhalo. Exhalo. En este momento tú estás lista, estás listo para empezar un entrenamiento fundamental. Y vamos al ritmo, chicas. Síganme. Vamos a abrir piernas. Mismo trabajo de sentadilla. Vamos a hacer un leve impacto. Espalda recta. Abajo. Uno. Dos. Tres. Saca el aire. Arriba. Muy importante trabajar esa respiración. Muy bien, Denise. Bota el glúteo. ¿Quieres trabajar ese glúteo? Vamos más abajo y que tu impacto sea excesivo. Vámonos. Hasta arriba. Saca el aire. Vamos por cuatro. Tres. Dos. Uno. Seguimos trabajando el glúteo. Venga. Pierna derecha arriba. Bajamos. Sígueme. Uno. Dos. Tres. Uno más. Cambio pierna izquierda. Venga. Uno. Saca el aire. Dos. Tres. Cuatro. Combinamos. Talones atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Abajo. Venga. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodillas arriba. Sule. ¿Cómo están, chicas? Venga, vamos. Están cansadas. Dos más. Uno. Uno más. Ok. Un spring ahí. Piernas juntas. Talones. Flexiono. Uno. Vamos. Al máximo. Venga. Tres. Dos. Uno. Ahí. Abrimos. Cuerda. Ya a esta hora. Estamos más cansados. Estamos activando todas las áreas de nuestro cuerpo. Venga. Inhalo. Exhalo. Uno. Dos. Uno más. Ok. Abre. Abajo. Inhalo. Exhalo. Otro más. Inhalo. Exhalo. Venga. Vamos por unos desplantes, chicas. Atrás. Abajo. Uno. Dos. Tres. Vaya en casa. Vamos a procurar que nuestra postura sea la correcta. Joss nos está mostrando cómo se hace un buen desplante, ¿verdad, Joss? Sí. Si se puede, familia. Vamos. Venga. Denise, ¿cómo estás, Denise? Ya cansada un poco, pero vamos aquí. Espalda recta. Vamos. Tres. Dos. Uno. Cambia pierna. Vámonos. Allí en casa. Sígueme. Vamos. Vamos. Todos podemos hacer este tipo de ejercicio. Vamos. Dos. Uno más. Bien. Cuerda. Mueve los brazos. Allí en casa, si tienes cuerdita, venga, podemos utilizarla. De lo contrario, simulamos un trabajo de cuerda. Mueve. Tres. Dos. Uno. Mantén. Una marcha. No te pares. No te pares. Es importante realizar nuestros ejercicios en forma consecutiva. ¿Sale? Venga. Dos. Uno. Bien. Muy bien, chicas. Vamos a aprovechar este espacio tan bonito para hacer una serie de sentadillas combinadas con desplante. Vamos por dos. Una, dos. Cambio. Pena derecha atrás. Uno, dos. Sentadilla. Uno, dos. Izquierda. Uno, dos. Otra vez. Uno, dos. Cambio. Uno, dos. Cambio. Es importante que durante tu ejercicio mantengas espalda recta. Bajes lo más que puedas sin que tu rodilla pase la punta de tu pie. Una más. Bien. Quedamos en marcha. Muy bien, chicas. Vamos a inhalar. Exhalamos. Otra vez. Inhalo profundo. Y exhalo. Muy bien. Ok. Quédate en una marcha. Bien. Vamos. Bueno, aquí seguimos nosotros. Vamos a seguir activándonos con Javier. Este es el primer bloque. Nosotros vamos a seguir aquí haciendo ejercicio. No se despeguen porque tenemos muchísimas cosas más. Quédense con nosotros. Claro que sí. Ya regresamos aquí a Sanabuque. Vamos, vamos. Venga. Tres, dos, uno. No se despeguen. 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 CC por Antarctica Films Argentina